En la actualidad, las escenas post-créditos de una película se han vuelto más comunes de lo que eran hasta hace unos años, ya que resultaba bastante raro que una persona se quedara en su asiento esperando a que terminaran de pasar todos los créditos, siendo incluso a veces corridos por los chavales de la limpieza. Digo, me ha pasado. Con la llegada del universo cinematográfico de Marvel, mucha gente cambió su costumbre de salir de inmediato de la sala porque era bastante seguro que podría haber una escena al final de los créditos en cualquiera de sus películas. Esta costumbre ha avanzado tanto que al día de hoy ya hay mucha gente que se queda a ver todos los créditos de una película cualquiera, tan solo por la intriga de que quizá pueda haber contenido adicional. Y si bien Marvel puede jactarse de haber popularizado este tipo de prácticas, se debe reconocer que no fue una invención original de ellos, ya que desde los años 60s, época en la que el formato de los créditos comenzó a cambiar, se han podido ver decenas de escenas post-créditos en numerosas películas. Es por eso que el día de hoy te presento varias de las primeras escenas post-créditos que existieron en la historia del cine, mostrando por supuesto los ejemplos más populares. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV. ¡Comenzamos! Número 9. The Silencers The Silencers es una película del año 66, del género acción y comedia, ya que sobre todo fue creada como una parodia al personaje de James Bond, además de ser una versión más atrevida con desnudos y cosas obviamente no aptas para niños. La trama central se basa en un espía retirado que ahora se dedica a tomar fotografías a importantes modelos, o al menos eso hacía hasta que su antiguo jefe lo vuelve a contactar, para luchar en contra de una corporación maligna. Si bien no puedo asegurar que esta es la primera película en tener una escena post-créditos, sí puedo decir que en el registro más antiguo lo tiene como tal. Al finalizar los créditos de la cinta, el protagonista aparece de nuevo acostado y rodeado de las mujeres con quien se besa mientras aparecen títulos que pretenden promocionar las secuelas. Obviamente me encargué de censurarlo porque ya se la saben. YouTube. Número 8. De no existir The Silencers, muy probablemente podríamos decir que Los Muppets fueron los pioneros de las escenas post-créditos, ya que tres de sus películas más antiguas tienen esta característica. En la película de Los Muppets, después de tener una extensa cortinilla de créditos mientras tenemos de fondo a todos los personajes conviviendo dentro de un cine, finalmente la cinta termina con Animal gritando al público que se vayan a casa. Mientras en la secuela titulada The Great Muppets, Al terminar de rodar los créditos, aparece a Gonzo para tomar una fotografía a la audiencia y fuera de cuadro decir que les enviaran una copia. Finalmente, en Los Muppets toman Nueva York, Animal vuelve a hacer una aparición después de los créditos aunque esta vez solo escuchamos su voz diciendo bye bye hasta luego. Bye bye, bye bye, hasta luego. Número 7. Airplane. En esta comedia clásica, madre de Scary Movie, titulada en Latinoamérica como ¿Y dónde está el piloto? se nos cuenta una historia de amor, en donde un antiguo héroe de guerra que ahora trabaja como taxista intenta recuperar al amor de su vida, una aeromoza que está harta de que este siga viviendo en el pasado. La trama comienza con un hombre haciéndole la parada a un taxi. Este se detiene, el señor sube, pero Ted, nuestro protagonista, se baja de inmediato y le dice que regresará en un momento. Siendo que esto nunca ocurre ya que Ted se sube al vuelo donde estará trabajando su exnovia para tratar de recuperarla. Es de esta manera que a lo largo de toda la película vemos al hombre esperando dentro del taxi y finalmente cuando la cinta termina y los créditos son mostrados, volvemos a ver al pobre hombre aún con la esperanza de que Ted regrese. Bueno, le daré 20 minutos más, pero eso es todo. Esta es considerada por muchos la verdadera primera escena postcréditos en la historia del cine, ya que es la más parecida a las que existen hoy en día. Número 6. The Cannonball Run. Los Locos del Cannonball es una película cómica de los años 80's que podría compararse fácilmente con la película Cannonball y las dos versiones del mundo están loco loco, ya que todas tienen una carrera ilegal como trama central. Si bien literalmente no tiene una escena postcréditos tal cual, sí podemos afirmar que es la primer película que mostró escenas con bloopers durante la secuencia de créditos, algo que se volvería más común en un futuro. Número 5. Police Story. Si algo le podemos admirar al gran Jackie Chan es principalmente su compromiso con las escenas de acción de todas las películas en las que aparece, ya que al ser un experto en artes marciales, siempre ha tratado de realizar él mismo todas sus escenas de acción, poniendo incluso su vida en riesgo en numerosas ocasiones. Y por supuesto que la película hongkonesa Police Story de 1985 no es la excepción, cinta que por cierto fue también escrita y dirigida por el talentoso actor. Al final del largometraje y de la misma manera que en Cannonball Run, podemos ver un behind y bloopers de la película, una característica que se volvería primordial en casi todas las cintas que protagonizó posteriormente. Número 4. Ferris Bueller's Day Off. Y por supuesto que no podemos hacer una lista de escenas postcréditos sin mencionar a la famosa Ferris Bueller's Day Off, o un experto en diversión como se le conoce en Latinoamérica, ya que posee una escena postcréditos tan famosa que hasta fue parodiada por el buen Deadpool. Por cierto que el Go Home que dice Ferris en inglés, fue muy probablemente basado en la misma frase que dice Animal al final de la primera película de los Muppets. Número 3. Aliens. El Regreso. Sin duda alguna, Alien fue una de las películas que revolucionaron el mundo de la ciencia ficción en los años 80, y todo gracias a la increíble mente del director Ridley Scott y del guionista Dan O'Bannon. Por lo que es más que obvio que su secuela tenía un éxito asegurado, sobre todo teniendo esta vez al talentoso y afamado James Cameron liderando la dirección y el guión, siendo además de esto la primera de la franquicia en dejar una pista casi reconocible al final de los créditos, ya que cuando las últimas letras y la sinfonía desaparecen, se puede escuchar un pequeño crujido que mucha gente piensa se trata de un huevo abriéndose, o bien el correr de un facehugger. Número 2. Wayne's World. Es hora de hablar acerca de una de las favoritas comedias de los noventas por excelencia, considerada por mí como la madre de Icarly, escrita y protagonizada por el más que famoso Mike Myers, haciendo una excelente dupla con Dana Carvey. Como muchos sabrán, el plot principal de la película envuelve a la pareja de amigos teniendo un programa independiente en la TV. Algo bastante característico es que la película rompe la cuarta pared en numerosas ocasiones, incluyendo hasta los créditos, donde Gard menciona que nadie les dijo cuándo debían irse, por lo que siguen sentados en el set sin saber qué hacer. No, no creo que nadie va a decirnos cuando nos dejaré. Sí, buen llamado Garth. Yo creo que vamos a estar aquí y cuando se terminan, cuando se terminan, se va a ir a la blanca. No puedo creer que hicieron eso. A continuación, tenemos una de las primeras escenas post-créditos en el cine de animación, en donde el genio interpretado por el otro genio Robin Williams se despide del público al final de todos los créditos, justo cuando aparece el logo final de Disney, pero de una manera bastante característica, ya que lo hace como si estuviera terminando un show de stand-up, de ese tipo de los cuales Williams acostumbraba a realizar al inicio de su carrera. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejar su like, comentar y compartir el video con todo el mundo. Yo soy su amigo Frank Usame y nos vemos a la próxima. También te invito a apoyarme en mi Patreon, donde podrás conseguir recompensas y beneficios exclusivos desde tan solo un dólar. El link está en la descripción para que lo cheques y me ayudes a seguir creando el contenido que tanto te gusta. Carluna99 dice, ¿Cuáles fueron las películas que más te gustaron de 2019? Pues el año 1 termina, así que hay una posibilidad de que puedan entrar más películas en esa lista. Pero de hecho me gustaría hacer un video al final de año sobre esa temática. Así que por el momento no lo diré. Asael Rodríguez dice, Si tuvieras que elegir una caricatura que haya marcado tu infancia, ¿Cuál sería? Pues la primera que se me viene a la mente es Jimmy Neutrón. Pasito Tuntún dice, ¿Cuáles son tus bandas favoritas? Me van a tachar de comercial, pero la verdad es que sí me gustan las bandas más populares. Como The Beatles, The Doors, Pink Floyd, Black Sabbath, Iron Maiden, Megadeth, Halloween y por supuesto Metallica. Por último, Milex3434 pregunta, ¿Qué país crees que tiene mejores youtubers? ¿México o Colombia? Pues si te soy sincero, la cantidad que conozco de youtubers en México no se compara con la que conozco de Colombia. Por lo que no podría dar una opinión justa debido a que solo conozco como uno o dos youtubers colombianos. Así que si me presentas a varios, quizá podría checarlos y ya dar mi opinión. Si a ti también te gustaría que te consultara una pregunta o te mandara saludos, ya sabes que puedes pidiérmelo por mensaje directo en mi Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!